Desde el hospital psiquiátrico Mario Mendoza, el cual todavía continúa en asamblea, según lo que ya observamos en su entrada de emergencia, exactamente. Vean lo que sucede con el caso de este señor. Viene desde la entrada a Copán y está en este momento incluso amarrado con caderas en sus manos porque él está presentando una situación difícil en este instante. Según lo que nos cuentan, vamos a pasarnos por aquí con su permiso, ustedes ya incluso han ingresado hasta el hospital, pero los han regresado. Sí. ¿Por qué? ¿Qué le dijeron allá adentro? Él ha estado en cita allá en el hospital Santa Rosita, pero de allá nos mandaron para acá. Porque ella también está en toma. Está cerrado. Dijeron que aquí tenían que atenderlos. Porque venía emergencia. Sí. Sin embargo, ustedes están desde horas de la madrugada y no ha sido atendido. Sí, desde las 2 de la mañana. Ahora, al entrar, cuando ustedes le dieron el acceso, ¿qué les dijeron allá adentro? ¿El médico qué les dijo? Que estaban de toma, que no podían atendernos. ¿Pesas que vieron al señor en esas condiciones? Sí, y no importó. ¿Ustedes vienen desde la entrada a Copán? Sí, desde la entrada. ¿Y cuál es el problema que él presenta? Él siempre ha tenido problemas psicológicos. ¿Ustedes son los hijos los que lo acompañan? Yo soy hija de él. Bueno, mire, ¿cómo se llama el señor? José Julio Cantillán. Don José Julio Cantillán, ¿de cuántos años? 57. 57 años. Miren, don José Julio, en esta condición que se encuentra en este momento en el exterior de uno de los portones del hospital psiquiátrico Mario Mendoza. Hacemos el llamado a las autoridades correspondientes competentes para que puedan darle una atención a este señor que en este momento se encuentra sufriendo en el exterior de esta institución. Luego de que aquí, como observamos, César, se mantiene la toma del pabellón nacional, como observan, y de estos carteles que se han colocado. Ministra, que nos firme los nombramientos. Somos primera línea. ¿Qué queremos? Que nos paguen. Se debe luz, agua, alquiler, comida. Exigimos nuestro pago. Compañeros, este es nuestro contacto a esta hora de la mañana. Retornamos a estudios principales con las imágenes de César Reyes. Les informo Nirvana Velásquez.